Bienvenidos a otra transmisión en vivo del SQ Play, les habla Julieta. En este momento nos encontramos en la Plaza 25 de Mayo, en la esquina de Sarmiento y República, una manifestación del grupo del Polo Obrero. Vamos, buen día, vamos a ver si nos podemos comunicar con... Bueno, un poco, estaba siendo el líder del grupo, les estabas comentando por lo que estaban reclamando, por una salida obrera y socialista, por internet, para los chicos, para que puedan estudiar. ¿Qué nos podés comentar un poco acerca de esta manifestación? Mira, nosotros desde el Polo Obrero, el Partido Obrero, estamos sumándonos a una jornada nacional que está reclamando dos cosas centrales. La primera es la vacunación de todos los compañeros esenciales, los compañeros que trabajan en merenderos y comedor. Hoy día nosotros hemos logrado que estos compañeros estén en el listado nacional, pero el gobierno provincial ha dicho ya no hay más esenciales, mientras que no nos vacunaron a los compañeros de los merenderos y comedor. Son compañeros que combaten a la pandemia, combatan al hambre, y nosotros creemos que es necesario que sean vacunados para garantizar la inmunidad. En ese sentido, después de haberlo vacunado a todos los funcionarios, el gobierno dice a ellos no. Entonces creemos que no se tienen que discriminar, que tienen que vacunarse los compañeros. Y el segundo reclamo es otra necesidad, que es que se garantice la educación pública. Y hoy está garantizada mediante dispositivos, tanto teléfonos como computadoras, y con internet. Porque si no, no se garantiza. Los pibes de los barrios no pueden acceder a la educación, sino mediante una plataforma, una plataforma como se llama, virtual. Y eso se hace con internet. Los datos no alcanzan, y si uno tiene la posibilidad de conectarse a internet, en los barrios más humildes no llega a la red. Entonces lo que estamos exigiendo acá son dos derechos fundamentales. La salud para los compañeros que trabajan, y por el otro lado, la educación para los compañeros de los barrios. Así es. En los grupos del frente de izquierda, bueno, bien, vemos un grupo bastante amplio, que te están acompañando en el día de hoy, reclamando por lo mismo, por lo que mencionabas. Bueno, se puede ver de todas las edades. Hay también chicos por los que ustedes están reclamando por internet. Sí, sí, aquí hay una organización de la barriada que se llama La Juventud del Polo, que es un grupo de compañeros que, si bien con sus padres y con sus hermanos, están reclamando trabajo genuino, están reclamando, como se llama, la asistencia alimentaria, pero que también entendemos que si no reclamamos por los derechos de la juventud, es imposible que lleguen a los sectores más vulnerables. ¿Se han comunicado con parte del gobierno? ¿Se han acercado a una reunión planteando estos temas? Mira, el gobierno todavía no nos recibió. O sea, el que tiene que exigir el diálogo es el gobierno. Nosotros hoy lo que hicimos fue manifestar nuestra preocupación y nuestro reclamo. Nosotros nos cortamos las calles, intentamos que esto llegue a la población y que llegue al gobierno. Que nos llamen. Si no nos vacunan a los compañeros de las barriadas, de los comedores, de los barrios, si no tenemos la conectividad y esas condiciones, lo que vamos a tener que hacer es volver a reclamar y esta vez cortando calles, llevando adelante alianzas con otros grupos. ¿Para qué? Para que puedan conseguir lo que estamos reclamando, que creo que no esté en orden de otro... y lógico. Estamos reclamando educación y salud. ¿Cómo es tu nombre? Pedro Saracho, soy dirigente del Partido Obrero. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, recién nos comunicábamos, nos comentaba lo que estaban reclamando Pedro Saracho de parte del Polo Obrero. Un grupo muy numeroso. Se puede observar que ya se están disolviendo la manifestación. aclaraban que era pacífica, que no les gustaba cortar las calles y que todavía no han sido recibidos por parte del gobierno. Reclamaban vacunas, reclamaban internet para los chicos y eso es lo que estaban manifestando acá en la Plaza 25 de Mayo. Muchas gracias. Gracias.